¡Lay llori nori noriri rorai! ¡Lay naturali rorri rorai rorai! ¡Cuando llegue la media noche tu duendecilla de la suerte! ¡Volará para venir a verte y tres deseos ¡ Concederte! ¡Lay naturali rorri rororri rorai! ¡Lay naturali nori rorri rorai rorri rorai rorii! ¡Jejeje! ¡Titi tititi titititi! ¡Hola! Soy tu bendecilla de la suerte. Y tres deseos he venido a concederte. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! Se me olvidó. Se me olvidó decirte que hoy solo vengo a anunciarlo. Te dejaré un día para que el primero de tus deseos puedas pensarlo. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! Olvidé incluir la observación que pasado mañana te concederé el segundo deseo. ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Lo siento! ¡Qué memoria la de mi sombrero! ¡Y que sepas que pasado! ¡Pasado mañana de hoy! ¡Te concederé el tercero! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Vaya! Ya se me olvidó otra cosa. Perdona, ¿eh? ¡Perdona! Entiéndelo, que lo haga de este modo. Es más cómodo. Podrás bien pensar y mejor desear lo que me quieras pedir. ¿Ok? ¡Iy! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Te lo digo! Porque un amigo me contó que el rey Midas pidió que todo al tocar fuese transformado en oro. ¡Y la cagó! ¡Vaya si la cagó! ¡Jejeje! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que yo no sé dónde tengo la cabeza Perdona, me acabo de sacar el título Duendecilla, hago lo que puedo Con lo que te he explicado Pues ya comprenderás Que no es lo mismo un animal Que un bicho Y que nada o todo son palabras Que a capricho la vida te pueden destrozar Venga, ya está Uy, ya está, ya me he olvidado de otra cosa Vaya, espera Vamos a ello, esto A ver Recuerda que de palabras peligrosas Hay muchas más ¿Qué palabras con las que pedirás? ¿Eh? Venga, avisado Uy Mira, ya que estamos Ya que estamos Y antes que llegue mañana Un consejo te daré Un consejo te daré Uy, ya está Ya me entré bambanco con la lengua Vuelvo a hacer esta toma Venga Uy, venga Ya que estamos Ya que estamos Y antes que llegue mañana Un consejo te daré Algunos, varios o después No usarlos ni al derecho ni al revés Porque podrían ser Antes escasos o ningunos Jejeje Guay Ja, 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 ja Ay, uy, 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 uy Ya que Vamos a ver Vamos a explicarlo mejor Vamos a explicarlo mejor Para que lo entiendas Porque esto de pedir deseos Es muy complicado, ¿eh? No lo hace cualquiera Cuando hables de grande O pequeño Si lo haces como toda la gente No sabrás nunca Qué valores absolutos Tenemos los diminutos ¿Entiendes? ¿Eh? No sé si lo entiendes Bueno Ya pensaré otros ejemplos Ah Sobre todo Piensa, 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 piensa Piensa los deseos, ¿eh? Piensa ¿Eh? Cuidado con lo que deseas Que luego no se vuelva en tu contra, ¿eh? Piensa que tienes tres, tres, tres Y los tienes que aprovechar bien, ¿vale? Ahora duerme y piénsalo bien ¡Ay! Esto Se me había olvidado también Eh, bueno Nada más decirte Pues eso Que soy la duendecilla patuca Porque claro Si no te digo el nombre Luego cuando pides los deseos Tienes que hacer como una fórmula Que ya te la explicaré mañana Es como una fórmula Que es más o menos como diciendo Duendecilla patuca ¿Dónde sigue patuca? Concédeme el deseo Aunque Espera, ahora no me acuerdo Que tengo un manual Y lo pone todo escrito Y creo que rimaba Porque normalmente Todas estas fórmulas suelen rimar Bueno, ya te la explicaré Venga, piénsate el deseo Hasta luego ¡Ay! Bueno Me acabo de acordar de otra cosa Vamos a ver Si piensas el primero, ¿eh? Con el primer deseo Luego ya iremos con el segundo Y el tercero Ya veremos, ¿eh? Ya me contarás Cómo se te cumple el primero Si piensas un deseo Lo que tienes que hacer ¡Por favor! ¿Qué? No quiero ningún deseo Lo que quiero es dormir Bueno Bueno Yo lo hacía con toda la ilusión De verdad Solo quería Quería explicárselo bien Porque luego pasa Pues eso Que la gente pide deseos Y no sabe Y... ¿Me entiende? Lo hacía con toda la ilusión ¡Jo! No quiero deseos Lo único que quiero es dormir Pues mira Pues mira Había un apartado Que no te había explicado ¿Eh? Que si pides el deseo Antes que te toque pedir el deseo Lo que te dan es lo contrario Y como ahora me has dicho Que lo que deseas Que lo que quieres Es dormir Pues lo que te voy a dar Es que no puedas dormir ¡Anda! ¡Toma ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hey, guay! Vengo aquí para que no duermas 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 ¡Hey, guay! ¡Way! Vengo aquí para que no duermas ¡Guy! ¡Me encanta, me encanta! ¡Concederle si os me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Concederle si os me encanta, me encanta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¿Pues qué te creías, que a alguien me cien F juntas buenas, tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gente tan tonta hay por el mundo, eh! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Yiii! ¿Alguna vez has oído hablar de la duendecilla que concede tres deseos pasada la medianoche? ¡Cuidado con lo que deseas!